Hola, yo soy Eduardo de la Tuna Cuántica, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión les presentaré el taller de helicópteros. Los materiales que vamos a necesitar para armar nuestro propio helicóptero serán una regla de 30 cm, un pedacito de cartón delgado, en este caso yo voy a utilizar un cartón de esta caja de lápices, también puede ser utilizado el cartón de las cajas de cereales, pegamento blanco, un palito de madera, no es necesario que tenga una punta, pero si tiene una punta nos facilitará más el trabajo, unas tijeras y un exacto. Muy bien, procederemos primero a cortar la cajita de cartón, vamos a cortar nada más una de las caras, vamos a ocupar un pequeño pedazo de cartón. Muy bien, una vez tenemos recortado nuestro pedacito de cartón, con ayuda de nuestra regla y una pluma o cualquier otro material que nos sirva para dejar una marca, vamos a medir el pedacito de cartón y lo vamos a dejar a la mitad. Este pedacito de cartón mide 17 cm, entonces vamos a dejar la marca justo a la mitad. Vamos a trazar esta línea a la mitad del cartón y a cada una de las esquinas, a partir de los extremos de esta línea de aquí, vamos a trazar otra línea. Una vez hechas las líneas, vamos a pasar un poco el exacto sin recortar estas partes de aquí. Lo mismo para el otro lado. Ahora vamos a flexionarlas un poco nada más. Una vez hayamos hecho un poco del recorte con el exacto, vamos a doblar un poco estos extremos de esta manera. Lo mismo para los dos lados. Una vez tenemos esto, ahora con el palito de madera vamos a pasarlo justo por el medio. Lo colocaremos de esta manera, que quede cerca de uno de los extremos. Seguimos doblando un poco esto aquí. Y ahora, para fijarlo en este lugar utilizaremos un poco de resistor blanco. Muy bien, ahora solo queda dejar que se seque. Ahora les explicaré por qué se diseñan de esta manera o por qué funcionan estos helicópteros. Aquí tengo mi regla de 30 centímetros y la voy a poner de esta manera, horizontal. Ahora, si yo le aplico una fuerza desde acá abajo, la regla seguiría esa misma dirección que la fuerza. Le pego desde acá abajo, va hacia arriba y la regla iría hacia arriba. Ahora, qué pasa si yo tomo mi regla y en vez de ponerla horizontal, la pongo un poco inclinada. Vuelvo a aplicar la misma fuerza desde acá abajo, pero la regla ahora no nada más se iría hacia arriba, sino que lo haría en esta dirección. Es decir, pego desde aquí y la regla sería así. Eso es lo que pasaría si yo tengo la regla inclinada. Ahora, ¿encuentran alguna semejanza con el helicóptero que acabamos de armar? Bueno, con los helicópteros que nosotros tenemos aquí, pasa exactamente lo mismo. Estas partes de aquí, de estas de aquí abajo, cuando rotan o cuando giran, pegan con las moléculas de aire. Las moléculas de aire lo que van a hacer es aplicar exactamente la misma fuerza que yo apliqué con mi regla inclinada. Ahora, imaginemos que mi dedo son esas moléculas de aire y pegan de esta manera. Ya vimos que la regla se iría así. Ahora, en este caso, las moléculas de aire pegarían aquí y esta parte de aquí sería empujada hacia acá arriba. Y lo mismo pasaría con este lado de acá. Pegarían las moléculas de aire aquí y ésta seguiría en esta dirección. Si se fijan, tenemos una que va en esta dirección y otra que va justo en esta dirección. Entonces, las direcciones contrarias, de forma horizontal, se cancelarían. Y entonces solo quedarían las fuerzas que actúan hacia arriba. Por lo tanto, se elevaría esta cosa de aquí. Ahora, les dejaré algunos videos en los cuales mostramos algunos de los helicópteros que hicimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!